Hola amigos de Perú Multimedios Estamos nuevamente para aquí Para presentarles la nueva motito eléctrica que hemos comprado Vamos a ver que tal va Que características tiene Y ahí está nuestra modelo también Que se bajó ya de nuestra motito eléctrica Bueno, tiene su parrilla Aro 14 También tiene sus pedales Ahí vemos sus pedales Cuando se te acaba la batería Comienza a pedalear o en la subida Yo he comprado que en la subida te ayuda bastante Cuando baja la velocidad Pedaleas dos pedaleaditas Y te vas para adelante Ahí tenemos ya nuestra motito eléctrica Tenemos dos personas Ahí vamos a ponerle dos llanditas atrás Aro número 8 pulgadas 8 pulgadas que van a ser adaptadas a la motito eléctrica Porque esta motito eléctrica es para mi esposa Y nunca ha conducido una bicicleta Ella va a aprender en 10 minutos 10 minutos le damos Y ella aprende simplemente A manejar la motito eléctrica Bueno amigos Vamos a ver Ahí tenemos a Perlita Que le encanta la motito Vamos Perlita Es la nueva modelo Vean, vean, vean Bueno miren Vemos como se subo Le encanta viajar en la moto eléctrica Le encanta a Perlita Bueno ya tenemos colocado las llanditas En la parte de atrás En la parte de atrás Ya tenemos Tendríamos tres llanditas Solo serían estabilizadoras Para que no se voltee la motito Bueno ahí ya llegamos Ya con De la calle Ya están sus hijitos de Perlita Ahí tenemos Ahí tenemos A Perlita Que también le encanta Subirse cada rato Y me he dado cuenta Que esta La motito eléctrica Me consume 50 céntimos Por cada salida 50 céntimos por cada salida Hasta 30 exagerando Ya es 50 exagerando 30 céntimos Por cada salida Eso aquí valería ¿Cuánto? Ni a un centavo de dólar ¿No? Un centavo de dólar Por lo menos Por cada salida Bueno es muy económica Y casi no se gasta nada Solo la inversión inicial Que me costó Entre 1300 soles Algo así Vemos el parate detrás Ahí está Carmelina Como le encanta Miren la motito Le gusta Parece que se enamoró Es el primer día Ahí tenemos El desentendido Tenemos el patito motero También que hemos comprado Vamos a ver El sistema de carga Es a 48 voltios Y 12 amperios Se demora en cargar Entre unos Unas 3 a 4 horas Exagerando Ya para la carga Completa Tiene una batería De plomo Hay otro de litio Que cuesta un poco más Es un poco más caro La motito eléctrica Vemos Ahí tenemos el enchufe Vamos a enchufarlo Enchufamos Es tan simple Como un celular Y ahí tenemos el cargador De 48 voltios A 12 amperios Y conectamos A la relia eléctrica Normal Y esperamos Nuestras 3 a 4 horas Cuando está rojito El foco Está cargando Cuando ya está En verde Ya cargó Completamente Pues es una motito SK8 Pero todo viene De este China Pero son muy económicas Tienen su parrilla Para llevar E irse al mercado Las luces Para la noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!